6 P.I.M. del Alphabet Lore captados en cámara y vistos en la vida real. Número 6 Un joven llamado Miguel se encontraba dentro de su casa jugando a los videojuegos hasta muy tarde y de pronto empezó a escuchar sonidos muy raros que provenían de su patio. Él se encontraba muy asustado pues pensaba que se había metido un ladrón a robarle. Pero sin embargo, el muy valiente y con cámara en mano salió a investigar. Sin duda, lo que grabó este tipo te dejará impactado. Pues tal y como vemos en las imágenes, en el patio de su casa se encontraba una de las letras del Alphabet Lore en la vida real y debido a su forma y color vemos que es la letra F, la letra más malvada del Alphabet Lore. Pero después de unos segundos aparece otro personaje quien sería la letra P del Alphabet Lore. Lo más extraño de esta captación es que incluso aparece un payaso malvado. Me pregunto, ¿qué hará la letra P junto a sus villanos? Comenta si crees que estaría en peligro. Número 5 Esto ocurrió en un partido de fútbol, pues todo iba bien hasta que uno de los jugadores terminó lesionado. Justo cuando los enfermeros empezaban a irlo a atender en una parte del campo de fútbol, se logra apreciar como aparece una de las letras del Alphabet Lore, quien corre muy rápidamente, como si éste estuviera escapando de algo o alguien. Debido a su peculiar forma que éste tiene, creo que se puede notar que llega a tener la forma de la letra M. Así que personas que vieron el video y muy fanáticos del Alphabet Lore aseguran que se trataría de esta letra y estaría escapando del malvado villano la letra F. Pues éste estaría persiguiendo a todas las letras del Alphabet Lore, o al menos eso se cree. Y también se da a suponer, ya que digamos que es la palabra más problemático del abecedario. Número 4 Un día, como cualquier otro, un tipo se encontraba llegando a su casa después de un largo día de trabajo hasta muy altas horas de la noche, cuando sin querer, este del cansancio, se quedó dormido muy profundamente. Aunque afortunadamente, no le pasó nada grave, pero el tipo estaría relacionado en algo sumamente extraño. Pues después de unas horas que éste se haya dormido, al despertar empezó a ver a una criatura muy extraña, quienes se encontraban paradas en frente de su coche. Y lo único que pudo hacer era sacar su celular y comenzar a grabar para tener pruebas de lo que estaba viendo. Al cabo de unos días, el joven decidió subir el video a internet y ver qué decían las personas al respecto. Y así, la gran mayoría concordaba en que se trataba del personaje Alphabet Lore de la letra P, la letra F y la letra M. Todos se preguntaban de qué estaban haciendo, sin embargo, pocas son las respuestas. Pero en otros comentarios aseguran rotundamente que se trataría de una simple animación o algunos disfraces. Como siempre digo, ustedes tienen la última palabra. Número 3 Los drones son uno de los objetos más usados en los últimos años. Y es gracias a estos que ahora se nos hace más fácil algunas cosas que antes parecían imposibles. Como este video que fue grabado gracias a este, ya que un joven se encontraba probando su nuevo drone recién adquirido. Pero se llevaría una gran sorpresa, pues a lo lejos vio algo muy extraño. Y este decidió acercarse sin imaginar de lo que grabaría. Pues como se puede ver en el video, podemos ver a las letras del Alphabet Lore X, F y A. Quienes al parecer se encontraban teniendo una discusión. Número 2 Un grupo de amigos decidió pasar el rato visitando el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Pero su viaje no sería nada agradable, ya que cuando estos estaban saliendo de la ciudad, fueron testigos de algo sumamente extraordinario. Pues mientras miraban alrededor, vieron a una criatura muy extraña caminando de color amarillo. Y estos, al no saber de qué se trataba, decidieron sacar su cámara y comenzar a grabarlo. Y como vemos en el video, al acercar la lente de la cámara, nos podemos dar cuenta de que se trataba de la letra N del Alphabet Lore, quien se encontraba caminando muy tranquilamente por el lugar. Los jóvenes también aseguran que ya no lo han vuelto a ver. Dime, ¿crees que los jóvenes estén diciendo la verdad? Número 1 Este video fue grabado por la cámara de seguridad de una empresa ubicado en la ciudad de Madrid. Y el responsable de informar este acontecimiento fue un guardia de seguridad llamado Fernando, quien nos cuenta que cuando este se encontraba regresando a su cabina, después de haber ido a revisar una cámara que estaba presentando algunos fallos, logró ver a esta cosa extraña, quien se encontraba parado en frente de la entrada de la empresa. Como vemos, esta criatura se trataría del villano muy poderosísimo, letra F del Alphabet Lore, quien al parecer se encontraba buscando a las demás letras. Recuerda que yo soy Hoggy Top y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!